¡Hey queridos amigos! ¡Bienvenidos a Coterillarte! Hoy vamos a dibujar a Florecitas Aturdidoras de Plantas Contra Zombies 2 ¡Ja ja! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Suscríbete a tu planta contra zombie! ¡Ja ja! ¡Suscríbete! Bueno, pues estamos dibujando a Florecitas Aturdidoras de Plantas Contra Zombies 2 que se dedican a eliminar zombies Como podéis ver, como siempre, hemos empezado dibujando la lapicero porque en caso de equivocación será muy fácil rectificar con un simple borrador Podéis apreciar que en un principio hemos empezado dibujando un triángulo y fijaos que cada triángulo es una cabeza de cada planta que tenemos que dibujar, que son tres, ¿de acuerdo? y a partir de ahí, de ese triángulo, de ese pico del triángulo dibujamos tres circulitos, que son las tres plantas empezamos, seguimos dibujando los pétalos de las plantas seguimos con el tallo, las hojas, etcétera hasta que al final configure lo que queremos dibujar, amiguitos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Un abrazo!